Elegir candidatos a alcaldes, a concejales, gobernadores y convencionales constituyentes. Lo cierto es que solo el 41% del electorado estaba disponible, o sea, votó efectivamente durante estas dos jornadas históricas. ¿Qué viene ahora? ¿Qué pasa ahora? Ah, eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Tenemos un panel maravilloso de las organizaciones sociales, de la economía, del mundo médico. Así que vamos a conversar de ese tema. ¿Usted quiere ser partícipe? Muy fácil. Nos puede escribir a cualquiera de las redes de la Aquí Somos Todos. En el Twitter, por ejemplo, arroba aquí guión bajo somos todos. Y por cierto, en Instagram, en Facebook y en el WhatsApp también. Vamos a partir la jornada del día de hoy, entonces, conversando precisamente con Mauricio Morales, que está en uno de los puntos en la lista político. Profesor, ¿cómo estás, Mauricio? Qué gusto saludarte tanto tiempo sin verte. Hola, Ángeles. Un saludo para ti tanto tiempo. Sí. Oye, Mauricio, con peras y manzanas, ¿puede ser las explicaciones que vienen ahora con las grandes preguntas? ¿Cuándo empieza entonces a funcionar esta convención constituyente? Bueno, recién se ha producido la elección. El CERVEL tiene plazos para determinar quiénes van a ser finalmente los electos y fallarlos de acuerdo al reglamento. Probablemente la nueva convención constitucional entre a funcionar a finales de junio o principios de julio. Todo eso va a depender de la velocidad con que se fallen finalmente las candidaturas. Lo concreto es que en el caso de alcaldes, eso sí que está más claro. Ellos asumen el día 28 de junio y luego de eso ya podemos comenzar a pensar en cuándo podría asumir esta convención constitucional, que, como lo hemos dicho en otros espacios, tiene un periodo de nueve meses para redactar la nueva constitución, prorrogable por otros tres meses más en caso de que así lo requiera. Y en la primera sesión va a estar eligiendo a su presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta. ¿Y cómo se va a elegir? Porque aquí empezamos desde cero. Entonces, ¿son ellos quienes van a tener que escribir su propio protocolo para ver cómo se elige finalmente entonces el presidente o vicepresidente? ¿Cómo se elige finalmente entonces el presidente o vicepresidente? Eso está reglamentado y el presidente y vicepresidente van a ser electos dentro de la convención constitucional por la mayoría absoluta de sus miembros. Una vez instalada la mesa de esa convención constitucional, esta misma se va a dictar un reglamento de funcionamiento que puede ir de la mano, por ejemplo, con el funcionamiento de determinadas comisiones de manera análoga a como lo hace el Congreso Nacional, pero en este caso discutiendo sobre cuestiones asociadas a los capítulos que van a componer la nueva constitución. Una vez que esas comisiones funcionen y lleguen a un acuerdo, esto se lleva al pleno y ese pleno va a decidir en función de los dos tercios si es que ese artículo va o no va en la constitución. Dada la composición que tenemos actualmente de la convención constitucional, en que ningún actor tiene el poder de veto, dado que ninguno por sí solo obtuvo los 53 cupos que equivalen al tercio más uno, entonces este proceso va a ser necesariamente negociado y también eso va a generar algunos costos internos de negociación respecto a los tiempos de discusión para cada uno de los artículos. Mira, Mauricio, nosotros estamos mostrando en pantalla. Gracias, Roble. Ahí está. Vamos por Chile, obtuvo 37 escaños. La lista del apruebo, 25 escaños. Apruebo, dignidad, 28 escaños. Los independientes, 48 escaños. Pueblos originarios, 17 escaños. ¿Qué, en términos generales, qué significa que finalmente los independientes hayan obtenido mayoritariamente estos sitiales finalmente en esta convención? Esto tiene una explicación política y una explicación institucional. La explicación política es que los partidos tradicionales sufrieron un desfonde histórico, este fue un terremoto electoral, un tsunami político, dado que el Chile Vamos ni siquiera alcanzó el tercio de la representación. Solamente, como tú decías, obtuvo 37 cupos, lo que es extraordinariamente bajo para una coalición como el Chile Vamos, que de hecho Ángeles ni siquiera llegó a la cifra que obtuvo el rechazo en el plebiscito del año 2020. Y la explicación institucional dice relación con lo siguiente. Para la elección de convencionales, la ley autorizó la constitución de pactos entre independientes. Originalmente, los independientes, para toda elección de diputados, compiten de manera individual y cada independiente se rasca con sus propias uñas, con sus propios votos, de manera individual. Ahora, con esta legislación, los independientes pudieron formar pactos de independientes y eso explica en gran medida por qué los independientes lograron un éxito de esta envergadura. De hecho, la lista del pueblo por sí sola obtuvo 27 cupos, aprovechando estratégicamente esta posibilidad de que sus candidatos pudiesen sumar. E incluso la lista del pueblo obtuvo más escaños que los independientes nueva constitución, que eran los más populares, por lo menos dentro de la región metropolitana, y que solo se quedaron con 11 cupos. Pero 11 cupos es bastante para lo que se esperaba de las candidaturas independientes fuera de pacto. Oye, Mauricio, y ya que ninguno obtuvo el tercio más uno, y tú dices que se van a tener que dar las negociaciones, ¿verdad? ¿Esto es positivo cuando se está pensando en escribir una constitución? Porque van a tener que dialogar, van a tener que debatir, van a tener que ceder, van a tener que conversar, que es lo que uno espera, ¿no? Yo siempre he pensado eso, y por eso, por lo mismo, no veo de manera tan negativa el hecho de que ningún actor ni ninguna fuerza autónoma haya conseguido el tercio más uno. Esto va a obligar a generar grandes acuerdos, y mi único temor, Ángeles, es el siguiente. ¿Cuál? Y corresponde a los plazos de redacción que tiene la convención para fallar la nueva constitución y ofrecerla al país para ser votada en un plebiscito ratificatorio o un plebiscito de salida, que eventualmente sería en el mes de julio del próximo año, dependiendo de los tiempos que se tome esta convención. ¿Cuál es el temor? Que debido a la dificultad para llegar a acuerdos, no se llegue con un texto constitucional suficientemente elaborado, y que éste incluso corra riesgo de no ser presentado o de ser rechazado en ese plebiscito de salida. Esperemos que no sea así, porque en cualquiera de los dos escenarios que te acabo de mencionar, seguiría rigiendo la actual constitución que costó tanto echar abajo y que hoy día está con respirador artificial. A ver, Mauricio Morales, espérame, entonces, ¿se podrían demorar mucho en llegar a este consenso? Esa es una opción, y la otra, si te entiendo bien, es que eventualmente la redacción no quede correcta para finalmente sea aprobada o rechazada con el plebiscito de salida. Puede ocurrir eso, pero confiemos en lo siguiente, Ángeles. A ver. Va a existir una secretaría técnica que cumplirá la labor de asesoría para que la nueva constitución no contenga contradicciones ni ambigüedades que la hagan inviable. En consecuencia, no solamente va a estar revestida de la legitimidad popular que corresponde a la elección de los convencionales en elecciones abiertas, libres y transparentes, sino que además contará con el soporte técnico o académico para que esta constitución sea lo suficientemente robusta desde un punto de vista jurídico. Yo confío muchísimo en el trabajo que puedan realizar los académicos con el fin de que la constitución se pueda ofrecer a la ciudadanía y que ésta sea ratificada por una amplia mayoría, considerando además que el plebiscito de salida incluye el voto obligatorio. Ya abandonamos el voto voluntario para este plebiscito y si me lo permites, espero que la nueva constitución restituya el voto obligatorio con el fin de que la ciudadanía se manifieste y pueda escoger a sus candidatos por mayoría suficientemente significativa. Si solo votó el 41%, ¿es representativo las personas que van a redactar dentro de los próximos meses la nueva constitución? Va a sonar un poco duro lo que te voy a decir, pero en democracia el que calla otorga. Si es que comparamos esta participación, que en la última corrección del CERVEL corresponde al 43%, es una participación inferior en cerca de un millón de personas respecto al plebiscito, que fue una elección extraordinaria, pero superior a la participación registrada en las elecciones municipales del año 2016 en que votaron menos de 5 millones de chilenos. Por lo tanto, a mi parecer, y en un contexto de pandemia, y considerando además, Ángeles, que esta fue una elección extraordinariamente compleja, con cuatro papeletas y un número muy significativo de candidatos, creo que la participación estuvo en torno a las expectativas. Yo había pronosticado un 45%, finalmente fue un 43% y fracción. Otros pronosticaron más de un 50% o el 50% de manera análoga a lo que pasó en el plebiscito, pero acá había que entender que era una elección mucho más compleja. Respondiendo más derechamente tu pregunta, los candidatos electos para esta convención son perfectamente legítimos, independiente del número de votos que hayan cosechado en estos comicios del día sábado y domingo. Perfecto. Entonces, en junio del 2022 tenemos que ir a este plebiscito de salida para ratificar o rechazar la constitución que se redacte. ¿Vamos a tener tiempo los chilenos para leer esta nueva constitución y para votar a conciencia, ya que el voto va a ser obligatorio? Exacto. De hecho, la convención puede evacuar su texto constitucional y el plebiscito se convoca tiempo después precisamente con el fin de que la ciudadanía pueda informarse respecto a las características que tiene esta nueva constitución, comparar las diferencias que existen con la constitución del 80, por ejemplo, y de esa manera efectuar un voto informado mediante voto obligatorio con el fin de que la nueva constitución, a diferencia de la del 80 y a diferencia de lo que ha pasado con el voto voluntario, tenga la máxima participación posible y esté revestida de una legitimidad social que ninguna constitución en Chile desde el año 1833 ha tenido. En consecuencia, a mí me parece totalmente oportuno el hecho de que se haya establecido el voto obligatorio para fallar esta constitución por parte de la ciudadanía sin perjuicio de que eso implique muchos costos para las personas respecto a informarse de la nueva constitución, salir a votar ese día. Van a haber largas filas, pero vale la pena para tener una constitución como lo exigen la mayoría de los chilenos. Absolutamente. Vamos a revisar porque esta no es la única elección que nos resta de este año. Hay muchas más. Mira, la segunda vuelta de gobernadores. Arica y Parinacota, Tarapacanto, Fagasta, Atacama, Coquimbo, la región metropolitana, la región de Higgins, el Maule, Bio Bio, la Araucanía, los ríos y los lagos van a tener que llevarse a cabo el próximo 13 de junio, en menos de un mes. Este también es voluntario, ¿verdad? Carrera presidencial, las primarias, el 18 de junio. Es voto voluntario. Es voto voluntario. ¿Perdona, Mauricio? Sí. No, sí, es voto voluntario. Todas las elecciones que tengamos de aquí en adelante hasta el plebiscito de salida, que ahí rige el voto obligatorio, y veremos qué establece la nueva constitución respecto al tipo de régimen electoral. Es decir, si vamos a seguir con inscripción automática y voto voluntario o vamos a transitar a inscripción automática y voto obligatorio. Pero te dejo terminar sobre las fechas porque hay algo importante que decir al respecto. Fantástico. Vamos a seguir viendo entonces. Decíamos el 13 de junio, los gobernadores, la segunda vuelta. Carrera presidencial, primarias, el 18 de julio de este año. Las elecciones, el 21 de noviembre. Y la segunda vuelta, si es que eventualmente se da, el 19 de noviembre. Perdón, de diciembre, diciembre. Gracias por corregirme. De diciembre. Y ahí estamos entonces, en la nueva constitución, plebiscito de salida, el primer semestre, que es junio del año 2022. ¿Qué querías acotar, Mauricio, con respecto a eso? ¿Qué querías acotar, Mauricio, con respecto a eso? Sí, que este año, solamente este año, vamos a elegir 3.244 cargos de representación popular. Elegimos 2.252 concejales, elegimos 155 convencionales, 16 gobernadores regionales. Vamos a elegir 27 diputados en noviembre, 27, perdón, senadores en noviembre, 155 diputados, 294 consejeros regionales, un presidente de la república y le suman los 345 alcaldes. Y tenemos un total, en un año, incluso en menos de un año, de 3.244 cargos de representación popular elegidos durante estos siete meses. Y de manera democrática, aquí es lo que nosotros debiésemos sentirnos orgullosos y hacer valer nuestro derecho a voto y nuestro deber a voto. Mauricio Morales, académico, cientista político, profe de la Universidad de Talca también. Gracias infinita por estar con nosotros una vez más. Un abrazo afectuoso para ti y esperamos tenerte prontamente de nuevo. Muchas gracias a ti, Ángeles, por la invitación y ojalá haya quedado todo claro. Un abrazo. Sí, es que eres muy buen profe, Mauricio. Yo te hago barra. Y es verdad, dicen en el switch. Chao, Mauricio.